Música Ilangan ka Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap At gusto kong makita, yeah Gusto kong makita Isang dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina, yeah Panalo Parang wala sa mukha naman Ano na, reaksyon Yan yung lahat dalawang maaawin Si Andri lagi eh Yan Pero mabais na daw saan Iba ka tayo si Andri Taba kasi ng kamay eh Ito Tumpah na Yung Kasih nakakalikot Tawa ka di pamungan Ganti Masa lupa ko, bila Ito na kaya, pouring Ito na suguran na Dito na yan Awa iyo ko saan tu Ayoko nga sang niin kaso Es lo que me gustaría Pintón Es lo que me gustaría ¿Obo? Obo ¿Eso? ¿Obo? ¿Eso? 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 ¿Puede? ¿Puede? ¿Eso? ¿Dó? ¿Dó de acuerdo? ¿Eso? ¿De acuerdo? ¡Tienen la verdad! ¿Están 시작ados? ¿Ok? Yo diría la verdad ¿Verduk? ¿No? ¿Dónde están? ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Natagod mo na naman ako dyan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.